hola muy buenas a todos chavales aquí estamos en gta 5 y vamos a tunear el project emerus mclaren senna y para los que me preguntáis que como pintó la llanta en negra estas son las de serie desde la aplicación de i fruit vale ponéis cualquier llanta y aquí en el juego una cualquiera la pintáis en el color que queráis y luego desde la aplicación hacéis el pedido y ponéis la llanta de serie lo aceptáis y cuando lleguéis a los santos y aceptéis el pedido pues se cambia la llanta de color si no podéis verlo también que hay tutoriales en youtube muy fácil motor nivel 4 escape a ver mira digo es muy fácil de cambiar la llanta de color todas no se cambian sino algunas y otras no vale a ver voy a poner este escape de caja doble calandra que el de calandra tiene poco en verdad es el parachoques pero bueno pues no me gusta ninguno me voy a quedar de serie porque los demás me parecen demasiado vastos luces de cheno cubierta la línea más línea pues no me gusta ninguna vamos a dejarle la de serie vamos a ponerle los retrovisores de carbono pintura vale vamos a ponerle la misma pintura que lleva el maclarsen el maclarsen el maclarsen que es una especie de azul clarito celeste a ver si lo encontramos este no mira el azul claro puede ser uno el diamante no el hola vale yo creo que es el hola pero claramente si si el azul hola es el a ver si 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 vale el azul hola es el suyo y el maclarsen y el maclarsen plateado o el que tiene vamos a dejarle el que tiene porque tampoco es que sea tan llamativo es un azulito así clarito está bastante guay el secundario es que el secundario que es bueno se lo voy a poner también azul hola 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 azul hola vale tapicería que tapicería solo son las costuras que se vamos a poner en azul azul hola perfecto techo a ver principal secundario carbono vale el techo no se si ponerlo en carbono pero creo que no la vamos a poner de serie pero con las entraditas esas de ahí de aquí detrás esas entraditas bueno no 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 mejor no porque no me convence nada las entraditas esas fardones a ver vaya 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 fardón ese no super gigante un poco más y ya llega le cubre todo el coche vamos a ponerle este el fardón de carbono alerón alerón yo creo que se va a quedar de serie porque los demás no no me llaman la atención 25 alerones pero claro serán bien nada más bueno o menos lo que pasa que claro como lo puedes cambiar color y todo eso bueno la rueda como ya he dicho son las de serie aquí lo podéis ver que tengo las de serie marcada ahora si la cambio se pone en gris y eso es otra cosa este coche no me gusta la pone en otra rueda pero ni de coño mira mira como queda la rueda mira parece de juguete mira comparar la de serie con la otra mira parece de juguete y yo por eso le pongo la de serie porque las demás son de bastante bastante pequeñas para este coche no sé por qué lo han hecho así no no entiendo ventanilla vale ventanilla no se la vamos a poner ¿por qué? porque tapa el motor y lo de la puerta que está guay que sea así para que te vea por dentro ¿sabes? así que ya estaría el coche la verdad es que no le he cambiado nada prácticamente me gusta tal como está está muy guapo vamos a abrir todas las puertas si se abren vale pues no solo el interior que el interior creo que es el del T20 si no recuerdo mal vamos a cerrar la puerta y vamos a dar un vistazo así ya que no se puede abrir ninguna puerta y bueno chavales espero que haya gustado el vídeo ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau